Ayer estaba en el Carrefour Estaba comprando unas cosas Y cuando me doy vuelta Noto que había un chabón, más o menos de mi edad Un poco más grande Que estaba farando comida Se iba metiendo como medio así Entre el buzo Y el brazo Y algunos bolsillos En medio de las góndolas Yo obviamente hice la mía Me fui Y cuando estaba en la fila para pagar Uno de los laburantes Del super Del Carrefour Lo ve y le dice Mirá, te vimos por las cámaras De devolver las cosas Y el chabón se empieza a poner nervioso Y empieza a decir No, loco, yo no soy ningún chorro Yo no soy ningún rastrero ¿Qué te pasa, loco? A mí no me vas a venir a purentear Y el otro laburante le decía Mirá, ya te vimos Devolver las cosas Y andá, tómatela No, loco, pará A mí me estás haciendo sentir como el orto Mostrame las cámaras Yo no te voy a mostrar nada Ya está Ay, qué feo, boludo Una situación así Y cada vez se iba violentando Cada minuto que pasaba Se iba violentando la situación Yo le quedé un rato ahí con el laburante A ver qué iba a pasar Obviamente no había Cobani No había policía No había seguridad No había nada Era el laburante Los clientes Y el chabón este Estaba en esta situación En un momento Medio que se va pariendo todo El chabón y se va Pero el laburante quedó ultra expuesto Y Me hizo pensar mucho En lo de Daniel Barrientos El tema, ¿está bien? La cosa que se viene Van a tener mucho que ver Con este tipo de postales Naturalmente nadie va a afanar comida De un De un Carrefour Porque sí Tiene que ver mucho Con las cifras Que se han dado últimamente Tiene que ver mucho Con el 40% De pobreza Tiene que ver mucho Con el 10% De indigencia Tiene que ver mucho Con el acuerdo con el FMI Tiene que ver mucho Con las cosas Que están pasando Y lo que lleva A que alguien afane comida Es un proceso Es un declive Tal vez no es que un día Te levantás y decís Voy a afanar comida En un supermercado Es un declive Es una pérdida de laburo Es una situación Que se va grabando Es un pibe Que está diciendo Papá, tengo hambre Y del otro lado Hay un laburante Que no tendría por qué Estar en esa situación De tener que Enfrentarse a un chabón Que está robando comida Para su familia No tendría por qué Además que tiene que hacer algo Porque lo están vigilando Las cámaras Las cámaras lo están vigilando Sus superiores están ahí El chabón tiene que Tiene que poner el cuerpo Al servicio De la defensa De nada más y nada menos Que una empresa multinacional Como es Carrefour Mientras tanto Carrefour Todos esos accionistas Todas La cantidad y cantidad De De secciones De 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 franquicias De De Carrefour De locales A lo largo y ancho Del país y del mundo Están ahí Simplemente Acumulando Y acumulando Y acumulando Y tiene que ver mucho Con lo de Daniel Barrientos Porque ¿Qué lleva Que un tipo Se agarra Tires con la policía O un día Hablando de otros Que también han muerto Otros choferes Se sube y le pega Un tiro A un chofer ¿Qué lleva A esa situación? ¿Está bien? Y esto Intentemos Desmalezar Un poco De De los relatos Si hay algo Que nos cansa Y nos llena La cabeza Todo el tiempo Son Los relatos De la política Tradicional De un lado Dicen Mano dura Hay que meter bala Esto es un gobierno Que se alía Con los delincuentes En ningún lugar Del mundo Vienes solucionando La mano dura Meter bala Ahí lo tenés A Bukele Arreglando La cifra Y maquillando La cifra De homicidio Para decir Que le fue bien ¿Está bien? Y Bukele Si hay alguien Que metió mano dura De Bukele Hay un estado De excepción Se eliminan Parte de las garantías Constitucionales En El Salvador Para poder hacer Lo que Bukele quiera Bueno Burry Cuando le contaron Lo de la cárcel Dijo Me sacaron La idea De la cabeza Prácticamente Bueno Ahí O sea Tienen que Llevado el extremo A ese nivel Tienen que maquillar La cifra De muertos Pero Burry También podría hacer Los dos Igual dijeron Los dos Que estaban a favor De Bukele Le sacaron La garantía Constitucional En la gente Para llegar Hasta el final La mano dura Y tienen que maquillar La cifra de muertos Para decir Que le fue bien Porque no le fue bien Y del otro lado Es No Esto es una cosa Orquestada Por la derecha Porque el chabón Que aparece en el fondo De un spot De Bullrich Y en realidad Salió el gato A decir Le tiraron un muerto A Bernie O sea De repente La víctima Era Bernie Un tipo Que como acabamos De escuchar En el En el programa De la chispa El antiguo podcast Que hacíamos Se caracterizó Por infiltrarse En luchas De trabajadores Para destruirlas Desde adentro También Un tipo Que conoce A la organización Obrera Porque siempre Está enfrente Yo me acuerdo De cuando fueron Las represiones A las grandes Huelgas En el En el 2014 Automotriz Era el responsable De ir A los piquetes De garantizar La represión Me acuerdo También un discurso De Cristina Que decía Algunos siguen soñando Con la toma Del Palacio de Invierno En relación A esas tomas De fábrica Que se habían dado Exacto Mira toma Del Puente Grúa Y decía Pum Aparece Bernie Hay un corte En la Panamericana Pum Aparece Bernie Decía Cristina Aparecía En el Helicóptero Todo un montaje Y bueno Y un poco esto Desmalezando La situación O sea Ni siquiera Valorando Que lleva Alguien A una Situación De De deterioro Y de Putrefacción Social Tal Para subirlo Y pegarle Un tiro A un tipo ¿Está bien? Bueno Hay años Y años Y años De pérdida De diferentes Gobiernos En los que Se ha perdido Poder adquisitivo Se ha aumentado La precarización Laboral Se ha aumentado Los niveles De pobreza Se ha aumentado Los niveles De indigencia Fundamentalmente Mucho Desde el 2018 Hasta esta altura Ahora Cuando En Toyota Se aumentan Los ritmos De producción Cuando En las fábricas Se aumentan La cantidad De horas Cuando se deterioran Las condiciones De trabajo Cuando te hacen Laburar Un montón De horas Y se Cuando se Echan gente Cuando se dejan Que las fábricas Cierren Y se vayan A otros lugares Cuando Cuando se deja Que el estado Mismo Tenegré Toda esa cantidad De deterioro Del trabajo De expulsión De personas Del sistema Laboral Lo que hace Es generar Un resentimiento En personas Que están Cada vez más Expulsadas Del ámbito De la producción Y el consumo Y todo el tiempo Se les pide A esa gente Que pongan La otra mejilla No Levantate A las 5 de la mañana En la cartonear Enfrentate A El desinterés De todo el mundo No Laburar Limpiando la casa De los que pueden Pagarte No Prostituite O sea Todo el tiempo Se le pide a esa gente Que no sea violenta Y un día Es muy probable Que entre Cientos y miles De personas Y tal vez millones Que están expulsadas De toda oportunidad Digan Que no quieren Poner más La otra mejilla ¿Está bien? Es un deterioro Paulatino Y demás En medio De contextos De ultraviolencia En medio De contextos De deterioro social En el cual El otro Deja de ser Un otro semejante De desesperación También Porque es también Una pobreza Que ya se ha vuelto Estructural O sea Gente que En muchos casos No tiene forma De salir De desesperación Son gente que ve Que la percepción El otro Lo único que me trae Es indiferencia Y no hace Absolutamente nada Por mí Y yo vivo En una selva Y el único Que tiene que A garantizar Mi supervivencia Soy yo Y la verdad Que ser un gil Laburante Que se levantan Todos los días A las 5 de la mañana Para cartonear Y tener dos mangos Y que encima Me miren de costado No me gusta Prefiero ser Un delincuente Que vive como puede Que se da los lujos En vida Y que vive poco Y rápido ¿Está bien? Y de otro lado ¿Cómo se llega A la situación De recibir un tiro Laburando? Se llega así Primero Hay un reclamo De los trabajadores Que quieren Cabinas Porque se sienten Expuestos Año 2008 Luego Hay reclamo De los trabajadores Que quieren A su vez Cámara Porque sienten Que los delincuentes Están expuestos Y después Los pueden perseguir También se instalaron Cámaras Cuyas En su mayoría En varios casos No funcionan ¿Está bien? Luego Hay un reclamo Sindical Incluso Dirigido Por el propio Gremio De la UTA Luego Ese reclamo Sindical Deja de suceder Luego Hay cantidad De empresas Como la Que dueña De la 620 La empresa En la que Trabajaba Daniel Barrientos Y que tenía Le faltaba un mes Para jubilarse Que se come La guita De los subsidios Del estado Y no pone Las cabinas Y no pone Las cámaras Y no condiciona Los colectivos Para la seguridad Es más Es denunciada Por la propia Dota Por la otra Empresa Que también Es negrera Que también Firmó Junto a la UTA Paritaria Hacia la baja Para los trabajadores Y que también Se comió Un paro terrible Hace un par de semanas Nada más Entonces Tenés Una empresa Que se llena De guita Con los subsidios De tales Y con Los boletos Colectivos Tenés Una burocracia Que arregla Con la empresa Y tenés Un gobierno Que es parte De todo este armado Y que en ningún momento Incluso Teniendo las denuncias De otros mismos Empresarios No hace absolutamente Nada Tenés Todo un entramado De complicidad Y de Desidia estatal Y Muy probablemente Negociados Que Construyen La situación Para que venga Un chabón Con el otro Relato Relato Que acabo De plantear Y le meto Un tiro Entonces En esa situación Estalla la bronca Popular Y la bronca Popular Los chabones Que cagan A piña A Bernie Cagan a piña A Bernie En sí mismo A Bernie Y a su vez Cagan a piñas Al problema De los relatos La gente Está podrida De los relatos Políticos Que no traen Soluciones Está bien Y Nadie es pelotudo Hay gente Hay políticos Que piensan Que el pueblo Trabajo argentino Es pelotudo Pero se dan cuenta Que no Se dan cuenta Que el tipo Bajando En el helicóptero Haciéndose el rambo O sea La gente No quiere tener Más que ver Nada con el político Con botas En las inundaciones Con el tipo Que La gente Empatizó Completamente Con la piña Exacto Eso es un rasgó Y fue un estallido De gente Parándose En las redacciones Y diciendo Aplaudiendo Esa es una buena lectura Política Que se hace De los memes Cuando todos los memes Van para un lado Significa que la gente Empatizó con eso Porque por algo No hubo memes En defensa de Bernie En otros casos Había memes En defensa de Bernie Exacto Cuando planteaba Mano dura Que se yo Viste Que te lo hacían Cuando se habla Del odio A la política De la antipolítica También tiene que ver Con el odio Al discurso Vacío de realidad A los que nos tienen Completamente acostumbrados A que se hable Se hable Se hable Con mucho eslogan Y muy bonito Y con Y con soluciones Aparentemente para todo Y después Todo siempre Cada vez peor Y entonces Entendieron Que la presencia De Bernie Ahí no iba a solucionar Nada Y que era un elemento Más del relato Y se pudrieron Y en esa situación Se inscribe Las detenciones A los dos colectiveros Es interesante ¿Está bien? Es un operativo Conjunto Entre la Orenense Y la federal Así que Ahí no De la policía De la ciudad Así que ahí no Vamos a hablar De grieta Ni nada Eso Es la reacción Absoluta Del estado Cuando vos Pones en cuestión Quien tiene La manija Quien tiene la fuerza Los trabajadores Al cagarlo Trompá A Bernie Pusieron en cuestión La representación Estatal La institucionalidad Política De estado Por izquierda O sea Desde abajo Y no No se lo Perdonaron Y actuaron Con una Implacabilidad O sea ¿Vieron Lo que fueron Los operativos? Habían desplegado Un montón De Policía Les allanaron Aparte Les allanaron Como si Tuvieran Que encontrar El puño No es necesario Allanarlo Te cagaban a piña Punto O sea No estaban No era Pablo Escobar No iban a encontrar Metralletas Y el tipo decía Aguarda que yo soy El laburante No soy ningún Malandra Le dijo Y ahora se está Llevando adelante La detención Y el procesamiento Y demás Obviamente Bueno El tipo Que O sea Parte de la banda Que se cagó a Tire Que terminó matando A Daniel Garriento Está libre Y también Tiene que ver Con lo que viene pasando Con la Bolenese Y la complicidad Del delito Está bien A otro Colectivero De Virrey del Pinos Alcaraz De los apellidos Si mal no recuerdo La misma gente De Los kilómetros Del fondo de la matanza Te decía Que Los que salieron corriendo Gritando Haciendo zapucay Después del Del asesinato Tenían relación Con la propia policía Desde 2017 Hubo tres Asesinatos De colectiveros Y dos Fueron en la matanza Entonces Obviamente Que va a estallar La bronca popular Y en algún punto Puede ser Un preanuncio De todo lo que viene Porque En este contexto De Aumento de la pobreza Aumento de la indigencia De deterioro De los salarios Quien viene A poner La frutilla Del postre En esta situación Sergio Berni Se viene Con un conjunto De Papeles firmados Desde Washington En el que Acordó con el FMI Un aumento De tarifas De El 97% O sea que Van a venir Bolitas muy interesantes El próximo mes Vienen con Un limitante A lo que fueron Las moratorias Previsionales Para los 800.000 jubilados Que tenían que Jubilar Para que haya redundancia Y una fuerte Recomendación A continuar Con la devaluación Es decir que Se profundiza Un ajuste A todo eso Aflojaron un poco Algunas De las Expectativas Que tenían Con el fondo De los De los plazos Y de la De las ¿Cómo se llama? Bueno algo negoció Alberto entonces Cuando estuvo Ya con Biden Y Massa Con Exacto El plazo De déficit fiscal Exacto Pero el dinero Extra que se pidió Para las Por el tema De la sequía El techo De déficit fiscal El dinero extra Que se pidió De giro Por el tema De la sequía Tipo bueno Tenemos más dinero Porque tuvimos la sequía No se consiguió O sea que Se va a profundizar El ajuste A cambio De muy poco Y en un contexto Completamente convulsionado Y ahí Tenemos que mirar Hacia Francia Que continúa Con las luchas Contra La previsional De Macron Y puede ser Que vayamos Para ese lado Entonces En ese sentido Se inscriben Nuestros esfuerzos Por ampliar La resistencia Por estrechar lazos Entre los que estamos Luchando Se vienen Las palitanas Nosotros en el gremio De prensa Estamos sumando Y fue muy loco Porque venía todo Planchado Venía todo como Che nos van a cagar De vuelta y demás Y después de la piña Verni Al otro día Había una asamblea Con todos los trabajadores Por lo menos en mi sector O sea La piña cayó Como un Como una piña Para este lado Como una piña Que te da la realidad Yo lo más Gracioso que escuché Fue que la piña Lo había proyectado A la contienda electoral A Verni Lo dijeron en C5N El gato silvestre El gato silvestre Fue un asco De todos estos días Pero era aparte Verni diciendo No porque yo Me la rebanco Y yo soy un político Que pone la cara Pero Sergio Tenés que cuidarte ¿Qué te hicieron Sergio? ¿Estás bien? Era una situación Pero Patética Patética No pero además Que el tipo da bronca Porque se hace mucho El machito O sea Se la pasa Yendo de karateka De matoncito De que voy acá Soluciono los problemas Te pinta la cara Y los chabones Estaban cansados Como decías O sea Venían pidiendo cabinas Vienen pidiendo Vienen reclamando Por el problema De la seguridad La discusión de las cabinas Viene del 2008 Estamos en 2023 Es el único medio De transporte Donde el conductor No está aislado De los pasajeros O sea Es el medio de transporte En el que el conductor Está más expuesto Y ocurren permanentemente Hechos de inseguridad O sea Y eso es algo que Que perjudica A la clase trabajadora De la inseguridad Que es producto De la descomposición social Del capitalismo ¿No? Obviamente Causa situaciones trágicas O sea Que pobres Se enfrenten a otros pobres Por la supervivencia Bueno Es también un poco Lo de Carrefour Por eso lo traje A cuestión O sea Se empiezan a ver Estas postales Desagradables Cada vez más Y en ese sentido Estrechar Lazos entre Entre los que Tentamos resistir Y poner en pie Un programa Que no nos haga Enfrentar A pobres Contra pobres Que ponga el acento En los que nos están Cagando Que es el FMI Que son los diferentes Gobiernos Que es la burocracia Sindical Que no nos defiende Y en ese sentido Vemos que Que la izquierda Puede tener Un rol ahí Que puede tener Un rol Pero tiene que Tiene que abrir Un poco el juego Tiene que abrir Un poco el juego Entre todos Los que quieran resistir Para debatir Cómo salir Estamos Discutiendo Poco Para mi gusto Y en general Mucho de candidaturas Me parece que Este es Me parece que En el momento Nos requiere Otra Otra lectura Y tenemos que Poder llamar A instancias Más generales Para discutir Entre Nosotros Y abrir El juego Por ejemplo Los colectiveros Por ejemplo Los docentes Que están Yendo a luchar Por ejemplo Todos los trabajadores Que están Imparitarias Y en ese sentido Me parece Que El gobierno La campaña Que está llevando El gobierno Diciendo Que es todo Que ha estado Por la derecha Y el que le quisieron Tirar Un muerto A Bernie Y demás Está cayendo Muy mal Es un muy Mal momento Aparte que está Todo el gobierno Aliado Desde el kirchnerismo Y demás Kicillof Bernie Aníbal Fernández Salían a decir Todo lo mismo Y es Pésimo Y En algún punto Hay un problema Que hay que discutir Para los de abajo En el que Tanto la izquierda Como el kirchnerismo Estamos Igualados Que es que Probablemente Ninguno de los dos Podamos dar Una salida electoral O sea El kirchnerismo Mismo no se cree Que puedan ganar Las elecciones Ninguno de los dos Y bueno No solamente La salida electoral Tenemos que prepararnos Para resistir Así después gane Maza Así gane Una versión De derecha Del peronismo Tenemos que prepararnos Para resistir Y El paro De los colectiveros La lucha De los piqueteros Hubo un piquitazo Nacional ¿Está bien? Los Vecinos de Rosario Enfrentando A los narcos En los barrios Las luchas Docentes Los estatales Que están empezando A parar Ahí 12 de abril El paro De ate Abona Y fortalece Una resistencia Que va a enfrentarse A un gobierno Más títere que nunca Del FMI Enfrente Así que bueno A eso Los convocamos Empezamos a hablar Con más compañeros Estrechar lazos Con otras organizaciones Así que vamos a estar Invitándolos A muchas cosas Que van a ir surgiendo En estos días ¡Gracias!